Saludos amigas y amigos Arturo de la Isla en una producción de Laguna Phillips su productor Aquiles Bámanes desde su casa, nuestra casa Restaurante Jiré, ubicado en el segundo cuadro de la ciudad de Torreón presentan una emisión más de su programa charlas de café en esta ocasión contamos con una eminencia en el mundo del derecho y de la cultura en la comarca lagunera bienvenida a su casa, doctora en derecho maestra y abogada experta en derecho penal acusatorio Lucy Flores Carrillo Gracias Arturo, un placer volverte a ver ya hemos compartido en otras ocasiones en otros eventos nos ha tocado estar juntos por ahí en cuestiones de cultura y en simponses que se han presentado aquí en la comarca lagunera es un gustazo volverte a ver Arturo Antes que nada recordarle a la audiencia que es muy importante los consejos que nos va a dar la abogada porque es necesario tener siempre buenos amigos que nos apoyen en las buenas y en las malas y un abogado que mejor y Lucy Flores es una gran amiga que puede con todos ustedes darles consejos en materia legal coméntenos maestra, doctora ¿cuál es la relevancia para un ciudadano el contar con un buen abogado? Bueno, es una cultura que ya deberíamos de tener ahora sí que todos decir siempre vamos a necesitar de un abogado y en cualquier momento se presenta la situación ya sea por cuestiones cotidianas recordando que nosotros trabajamos para la sociedad eso es lo que nosotros hacemos es servirle brindar a la sociedad para que entonces haya una situación controlable dentro del mundo donde vivimos la verdad no que hay tanta violencia Arturo en este momento quiero aprovechar para decirle a la mujer que estamos ahorita en el mes de mayo que se acaba de festejar el 10 de mayo el día de la madre sabiendo que hay muchas personas que son víctimas de violencia familiar sí que tienen el temor de denunciar tienen el temor de demandar por cuestiones económicas por cuestiones de desconocimiento legal acérquense siempre a un abogado es muy bueno tener siempre y contar con alguien que sea especializado en la materia en la que se quiere ver o tratar cierto asunto legal como es la cuestión familiar sí la verdad es que la violencia en particular contra la mujer contra la ama de casa contra la madre familia que no solamente tiene que ver con el cuidado y la educación de los hijos sino también como incorporarse a la fuerza laboral es una ocasión para que el hombre de una manera sigilosa también provoque violencia a pesar de que la mujer lo apoya en las cuestiones económicas eso por falta de desapego a que no nomás el hombre debe de tener el chivo a la casa hay que quitarnos esos estereotipos y proponernos ir juntos por la mejora de la calidad de vida de las familias por supuesto Arturo fácil verdad ahorita en la actualidad todas las mujeres por lo general pues nos tendremos a tener una relación laboral en algún otro lado para el apoyo y sostén de la familia como bien lo dices y es algo que a veces el hombre todavía en esta cultura machista aunque a mucha gente le molesta todavía que uno diga es que es una cultura machista pero la verdad lo vemos lo vemos que seguimos siendo nosotros parte de la estadística de violencia del hombre contra la mujer y no solamente en el ámbito familiar yo te puedo decir que también en el ámbito laboral y profesional se ve violencia contra la mujer podemos decir que estamos en un 70% siempre la mujer expuesta y vulnerable ante la violencia del hombre no nada más en la cuestión familiar te digo en otros ámbitos también puedes estar incluso en un centro comercial y de pronto se acerca a alguien y golpea tu carrito o te hace un gesto desagradable etcétera estamos hablando de actos de violencia que se dan en la sociedad y a veces no les tomamos el grado de importancia porque decimos no pues fue ocasional pero vamos a darnos cuenta del caso que acaba de haber en Ciudad de México del feminicida este que pues era una persona que se tenía contemplada como una persona seria una persona profesionista trabajadora y resultó que teníamos ahí estas personas víctimas a un feminicida en serie potencial criminal exactamente entonces ese tipo de cosas que a veces vivimos en la sociedad con este tipo de personas que al final del día no sabes con quién estás viviendo no sabes en el interior de tu domicilio no sabes a veces con quién estás durmiendo entonces es muy necesario poner siempre ojo verdad ojo y poquito rojo cuando vemos el primer indicio de violencia más la mujer como bien lo decías en cuestión laboral en cuestión económica en cuestión económica hay cinco tipos de violencia es la psicológica la económica la patrimonial la física si la psicológica si todo este tipo de violencia es Arturo que al final del día puedes estar a lo mejor en una expuesto vulnerable en una que no sabes que ese es un tipo de violencia a veces hay ocasiones que la mujer ama de casa o trabajadora no no hay distinción en eso puede estar en una situación de violencia encaminada precisamente a que la persona controladora del dinero o la persona que es la que genera el dinero el aporte o la dependencia económica para los miembros de la familia es una persona violenta ¿en qué sentido? bueno puede ser que esta persona diga yo soy quien escoge las comidas yo soy quien escoge la despensa yo soy el que dice cómo o de qué manera se van a administrar y resulta que la mujer nunca sabe ni tiene acceso a sus ingresos esto es un tipo de violencia entre muchos tipos si es muy dedicado lo que comenta doctora porque cada una de ustedes como mujeres tienen que darse el valor de reconocerse y respetarse y hacerse respetar no debe abusar uno como hombre de su fuerza tanto física como intelectual para hacer de la mujer lo que uno quiere y es muy importante que a estos albores del siglo XXI tengamos conciencia de que si nosotros como sociedad ni hombres ni mujeres podemos progresar si no vamos juntos por supuesto yo creo que es muy importante recordarle a la ciudadanía que debemos de tomar esos programas que también a veces el municipio el ayuntamiento ofrece para apoyo de esto los programas culturales que si hay los hay este tenemos círculos de lectura tenemos apoyo para los menores para esas mujeres trabajadoras que a veces no tienen donde dejar a los niños por un momento existen los centros culturales como el Pablo C. Moreno que ofrece desde la cuestión de literatura música baile canto dibujo que pueden ir a visitarlos y tomar parte de estos programas que son muy buenos y tienen muy buenos profesores recordándole también a la ciudadanía que no permitan el abuso del hombre no permitan la violencia denuncien denuncien yo sé y yo conozco la cuestión afuera en lo que viene haciendo la postulación y sé lo difícil que es para una mujer enfrentarse a la autoridad y decir bueno vengo a denunciar pero al final del día sé algo peor porque luego resulta que el funcionario viene y me dice oye si sabes que esto va a procurar a lo mejor una orden de aprehensión esto va a procurar para el padre de tus hijos sí discúlpame pero aquí también mi desarrollo personal cuenta entonces las autoridades están obligadas a brindar esa protección y a garantizar los derechos tanto de los menores como de la mujer vamos a mostrar en pantalla el contacto de la licenciada Lucifer Escarillo de la doctora maestra promotora cultural esposa madre hermana una mujer de mundo orgullo de la laguna que no solamente se enfoca en la área legal sino en la área cultural particularmente en el centro cultural Pablo C. Moreno en el municipio de Toroncovila les invitamos a que si tienen alguna duda sobre la información que la maestra nos acaba de comentar en este programa háganos llegar en sus contactos un mensaje final claro que sí recuerden siempre que siempre hay una persona que sí valora y que sí está al pendiente del esfuerzo de cada mujer de cada papel que desempeñamos en el ámbito social es sumamente importante para que esta sociedad avance agradecemos su tiempo una pausa gracias y retornamos y retornamos